El cuadrado de fondo y el escenario, la parte plana abajo, por ese nombre hay una relación en un parecido que le ha mencionado en el foro de un día. Una de las formaciones no sé, que es la que estaremos observando un poquito más adelante y es la mano del muerto. Se trata de una estalagmita de 12 metros de altura y parece una mamis que eléctrica con un encarnada con tres dedos. Para poder apreciar esta formación que yo le he mencionado, la mano del muerto, le tenemos que dar aquí la indicación de cómo, porque se encuentra en una zona demasiado reducida y no podemos detenernos de ahí y nos podemos agruparnos de esta manera, sino que más adelante nos voy a dar un cuadro para qué lo es. Aquí el tablero va a estar frente a usted y tiene una flecha indicando a su mano izquierda. Lo único que va a hacer al llegar a ese lugar es seguir la dirección de la flecha que le he mencionado y lo va a llevar para que usted pueda apreciar la mano del muerto. La formación está en esta posición elegida y tiene un foco rojo como una señal más. Por lo pronto le quiero invitar, por favor, de la manera más atenta para que pasemos al interno. Ahora tiene ese traje.